Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, la verdad, eso espero, espero que muy bien. Como habéis podido comprobar a través del título del vídeo, voy a enseñaros cómo se hace el meme del Smash Bros, el meme este de presentación de personajes, de hay una escena, pasa algo y se presenta el personaje y sale su nombre en inglés y una gilipollez escrita debajo. Eso os lo voy a enseñar. Bien, lo primero de todo que necesitáis hacer es encontrar, esto es obvio, encontrar un clip, el que queráis, de donde vais a sacar vuestro personaje del Smash, el que se va a unir a la plantilla. Vale, yo he preparado aquí este mismo, que es de una escena de Aquí no hay quien viva. Ah, eso sí, os lo voy a explicar utilizando el Sony Vegas, yo a través del Premiere y otros editores no sabría muy bien cómo hacerlo. Aunque más o menos se podría extrapolar, porque los pasos son bastante parecidos y yo creo que, aunque no uses el Sony Vegas y si usas otro, ya sea el Premiere o el Movie Maker, creo, que también se puede extrapolar ahí, lo podéis entender igual y podéis hacer los mismos pasos que os va a salir igual. O sea, no es muy complicado de hacer tampoco. Vale, una vez ya tenéis, digamos, seleccionado el clip o la escena que queréis utilizar, yo por ejemplo he cogido esta, escena mítica. Vale, ¿qué tenéis que hacer? Vale, lo primero de todo, tenéis que seleccionar el momento exacto en el que queréis que, digamos, el vídeo pare, el clip, digamos, se detenga y sobresalte, digamos, resalte el personaje que queréis presentar. Vale, por ejemplo, aquí, yo aquí he cortado el clip, lo he dividido en dos y ahora lo siguiente que tenéis que hacer es darle a este botón que significa guardar instantáneo en archivo. ¿Esto qué significa? Que va a coger este fotograma y lo va a sacar como una imagen. Vale, pues lo hacemos. A ver, lo guardamos en una carpeta cual sea. Vale, esto no lo vamos a usar más, a no ser que lo queráis poner después, pero de momento no. Vale, entonces cogemos el fotograma que acabamos de guardar a través de Sony Vegas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a un editor de imágenes, yo por ejemplo uso el GIMP, que es como el Photoshop gratis, ¿no? Que lo podéis descargar, o sea, no cuesta dinero, ni hay que craquearlo, ni nada, es completamente gratis. Bien, ¿y qué tenéis que hacer una vez lo paséis al editor de imágenes? Pues lo que tenéis que hacer es recortar la silueta, ¿vale? Según lo que queréis pillar, si queréis pillar más, aparte del personaje, en plan yo qué sé, por ejemplo a Belena, en este caso a la azafata, pues lo cogéis también, si queréis que salga. Esto ya depende de cada uno. Yo por ejemplo voy a coger esto también, porque si no quedará como un hueco ahí que no me va a convencer. Vale, lo recortamos, lo volvemos a pegar y eliminamos la otra capa. Y como veis, en el fondo quedan como unos cuadros grises. ¿Eso qué significa? Significa que la imagen no tiene fondo, que no va a haber fondo. Y esto es lo que necesitamos para poderlo después exportar al proyecto de Sony Vegas. Porque si lo exportamos con un fondo blanco o de cualquier otro color, pues no va a servir para lo que vamos a hacer después. Bien, después, ¿qué hacemos? Si queréis, podéis corregir un poco, digamos, estas líneas así, que no corresponden a lo que habéis recortado y que os sobran. Y si no, pues lo dejáis tal cual. Cuanto más cutre, mejor. Eso que quede claro. Bien, lo exportamos. Esto es muy importante. En JPG no. ¿Por qué? Porque no se va a guardar lo que es el canal alfa. Esto que, digamos, hace que no tenga fondo, que sea transparente. Lo guardamos en PNG. Así sí que se va a guardar. Vale, lo exportamos. Vale. Y ya lo tenemos sin fondo y recortado. Vale. Entonces, aquí. Lo ponemos aquí. Insertamos pista de vídeo. Y aquí arriba, podemos insertar otra más. Mejor, sí. Lo que vamos a poner es estas manchas que veis. Que esto es donde se pone el nombre y la descripción o lo que queráis poner. Por ejemplo, yo que sé, que podría quedar bien este mismo, ¿no? Lo cogemos. Vale. Y veis que falta algo, ¿no? Falta un fondo, aunque sea un color. Pues ahora lo pongo en un momento. Vale. Pues, por ejemplo, este mismo. Que es como aquí un degradado de naranjas y cosas de estas. Pues mira, vamos a insertar otra pista de vídeo. ¿Por qué no? Lo movemos así para arriba. Ponemos esto de fondo. Y veis que os quedan como unas barras negras. Bueno, esto pasa por la relación de aspecto. Esto lo quitáis. Lo de mantener relación de aspecto. ¡Pum! A la magia. Y ya está. Y se os queda así. O sea, se os queda sin barras negras, quiero decir. Ahora, para mover esto, porque dices, uy, esto está tapando tal, no pasa nada. Esto se soluciona fácil. Esto coges aquí. También, si queréis, podéis quitar esto, porque esto a veces puede ser molesto para según qué cosas. Y lo movéis, pues, lo movéis por aquí o algo así. Y ya está. Vale. Y después, ¿qué falta? Pues falta poner la música del Smash. Y el efecto de sonido de cuando sale el personaje, por así decirlo, que es este de aquí. No tiene mucho misterio. Esto lo eliminamos, que es una pista de vídeo que no aporta nada. Vale. Y ahora, ahí está. Quería hacer eso. Podéis poner la música en el punto que queráis. A ver, por ejemplo. Vale. Yo, por ejemplo, la voy a poner por aquí, que es cuando va a empezar así, digamos, la música fuerte. Y el efecto de sonido, pues, también justo veáis que va a empezar a salir lo que es la presentación del personaje. Aquí, yo suelo poner, esto ya depende de cada uno, un efecto así súper simple del Sony Vegas, que os viene gratis. Que es uno de Flash. Vale. Pues, hacéis así, por ejemplo, el efecto de Flash. Ya está. Vale. Después, ¿qué faltaría? Pues, quedaría ya solo poner un texto, por ejemplo. Podéis poner, yo que sé, algo en plan Suicide Email. Lo que queráis. Y lo suyo sería ponerlo con la tipografía del Smash. Yo encontré una que no es bien, bien la del Smash, pero se parece mucho, que se llama DF Gothic. EVE. Ya está. No me pidáis que, porque se llama así, se llama así y ya está. Entonces, aquí la podéis mover donde queráis. ¿De acuerdo? Si queréis, aquí abajo podéis poner otro texto. Podéis poner, vamos a morir todos, o lo que os dé la gana, vamos. Y ya sería ir retocando. ¿Que no os gusta cómo queda así, qué tapa, tal? Bueno, pues esto haces así. Lo haces más pequeño, lo mueves. Lo pones por aquí arriba, o incluso lo puedes girar. Lo pones a invertir horizontalmente. Y ya está. Y mueves el texto también, claro. Vale, aquí, ¿qué falla? El vamos a morir todos, estaría guay, ¿no? Que sonase, ¿vale? Pues, ¿qué hacemos? Apretáis la U. Esto lo que hace es, digamos, desincronizar esto con esto. Lo que nos permite estirarlo. ¿De acuerdo? Sin que se estire también el vídeo. Que estirarlo significa, digamos, que vuelva a aparecer parte del vídeo que nos hemos cargado. O sea, no tiene más. No tiene más. Vale, ¿y qué pasa? Que la música está muy alta, ¿no? No se le oye a Emilio. Subimos esto, que esto lo he bajado antes, para que no retumbase tanto. Podemos bajar la música. Palmito, vamos a morir todos. Vale. Oiga, por favor, eso lo podemos cortar. Lo que dice la zafata, si queréis. O si queréis, lo dejáis. Que, como digo, mejor cutre que no bien hecho. Pero bueno. ¿Que veis que esto queda muy estático? Pues lo mismo. Aquí podéis poner que se mueva un poco para allá. ¿Vale? ¡Vamos a morir todos! Ya, por favor. Ya está. O sea, es que no tiene más este meme. Ya está. No hay más. Y bueno, pues eso. Espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna duda, lo que sea. Sea lo que sea. Aunque sea una tontería. Me lo decís. Igualmente, os dejo aquí abajo. En la descripción. Una carpeta. Bueno, mejor dicho. Un enlace. Con el que podéis descargar una carpeta. Con todos los materiales estos para hacer el meme. Es decir, todas estas manchas. El efecto de sonido. La canción también. Y bueno, también os pondré. Que no está aquí. Pero os pondré para que podáis instalar la tipografía que hemos utilizado para hacer el texto. Y nada más. Pues nada. Adiós.